Aparece el corridazo, el corridazo del melón, dice Voy a escribir unos versos, tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón, con el pañero del gitano El día 21 de agosto, presente lo tengo yo En el rancho del Pasoto, la desgracia sucedió Le cayó la judicia, al melón iba a prender Pero dio muerte primero, a don Salvador Rangel El pobre de Tomasito, a dos tiros despertó Con la pistola en la mano, del Tapanco se bajó Del Tapanco se bajó, ya con su mal pensamiento Se encontró con su rival, se dispararon a un tiempo Pobre Tomas Castañeda, en este pueblo hay desquite Adiós rancho de Tejuana, y rancho de San Felipe Vuela y vuela palomita, para tener que limón Estas son las mañanitas del afamado melón Que bonito lo bailaron, que bonito, como no Avanzamos mis amigos, avanzamos por acá El Correazo del Melón, seguimos con más canciones Con más melodías, con mucho cariño, con mucho gusto Para ustedes, avanzamos